¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estoy muy contenta porque les organicé un colaborativo y les traigo muchas chicas y un chico porque también está un chico participando con nosotros con muchas ideas desde maquillajes, desde recetas, manualidades, outfits, que espero de verdad sean desahogados para esta temporada de Navidad. Por mi parte, pues yo les traigo una manualidad, ya saben que me encantan y el título que yo le he puesto es Móvil de Esferas o Decoración Navideña con Esferas. Entonces, bien, si tienen dudas durante el video, pues ya saben, déjenme saber en comentarios. Como siempre, dejo lista de materiales a continuación, el paso a paso y las fotos al final para que ustedes lo puedan apreciar y pues invitarlos, ¿verdad? A que pasen a ver el resto del material que les tenemos aquí en la cajita de información, pues les dejaré los enlaces directos a los videos de las participaciones que nos están trayendo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, les deseo lo mejor, les mando un beso enorme y pues recuerden que yo los espero en el siguiente video. Bye! Bien, para comenzar nuestra manualidad, por aquí yo tengo esta tira que se llama Perla Enrollo. Compré todo este paquetito y fui recortando las tiras. Entonces, como ven, son cuencas unidas que vamos a utilizar. Entonces, bien, tengo 12 tiras recortadas de las siguientes medidas. La primera es de 12 centímetros, luego vamos a agregar la siguiente con 4 centímetros más que sería de 16, luego de la 16 seguimos con la de 20, que es la tercera, después agregamos otros 4 centímetros, que sería de 24, 28, 32, 36, 40, esta de aquí, 40, 44, 48, 52 y la última de 56 centímetros. Entonces, bien, una vez que recortamos las 12 tiras, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a calentar el silicón, ¿verdad? Y vamos a necesitar una caja de esferas, de 12 esferas. Yo por aquí tengo estas. Pueden ser de cristal o pueden ser de plástico, esa es decisión de cada uno de ustedes. Y bueno, si tienen niños, yo les recomiendo que sean de plástico. Estas son de plástico y como ven, se ven muy bonitas. Yo escogí este decorado en tono dorado y la diamantina es amarillo y rojo, lo cual pues las hace resaltar un poquito, como ven. Y bueno, el color de las esferas puede variar, pueden hacerlo de distintos colores, ya sea plata, rojas, moradas, azules, este, bueno, el colore es al gusto de cada uno de ustedes. Y bueno, yo como les digo, escogí estas, ya que tenemos nuestras 12 esferas, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente es poner un poco de silicón donde está el orificio, en esta parte de aquí. Ahí vamos a poner un poco de silicón y vamos a tomar una de las tiras de cuenca y la vamos a pegar ahí. Vamos a sostener hasta que se fije. Esto lo vamos a hacer con cada esfera y con cada una de las tiras que hemos recortado. Una vez que termine, les explico el siguiente paso. Bien, una vez que ya pegamos nuestras esferas, van a quedar así, ¿ok? Como ven. Ahora lo siguiente, ya están todas. Yo compré estos moñitos con cascabel y esta decoración que se ve padrísima. Pueden hacer combinaciones por así su espera. Puede ser roja con dorado, puede ser plata con azul, ¿verdad? Los moñitos azules o sus esferas en color morado y los moñitos color plata. Bueno, hay muchas combinaciones muy bonitas y diferentes moñitos. Pueden ser moños simplemente este... de este tipo de papelito, ¿verdad? De este metalizado. Yo escogí este, como les digo, este diseño. Puede variar. Y bueno, yo tengo por aquí 12 moñitos. Y estos los vamos a pegar, ¿verdad? En la parte de aquí. En la parte de aquí arriba. Ok. Lo vamos a pegar o lo vamos a enrollar con este alambrito que trae. Entonces, lo acomodo y se los muestro. pegado el moñito. De esta forma. Y bueno, pues esto va a ir colgado. Obviamente va a girar, pero vean qué bonito detalle. ¿Vale? Me encanta cómo resalta. Ahí está. Y bueno, pues este paso, ¿verdad? Lo vamos a hacer con cada esfera. Ok. Tomamos la siguiente. Colocamos mucho silicón aquí. Y posteriormente pegamos nuestro moñito así. Ok. Bien, una vez que ya terminamos de colocar los moñitos a todas nuestras esferas, lo siguiente. Yo por aquí tengo estos aros para bordar. Solo vamos a ocupar el de en medio, el que no tiene este broche. ¿Vale? Vamos a ocupar este arito. Bueno. Ahora lo siguiente es ocupar dos limpia pipas blancas. Yo las uní, las junté y las fui apretando para hacer una sola. Y así me quedó. Bueno, lo siguiente es hacer el siguiente doblez. Vamos a hacer esto. Aquí, pero más pequeñito. Ok. Y aquí vamos a girar. Ahí vamos a girar. Vamos a tratar de hacer esto si quieres más pequeño todavía. ¿Verdad? Nada más es para colgar, para que quepa el clavito donde lo vamos a poner. Bien. Una vez que ya está, este limpia pipa se tiene que atar así, de esta manera. Así. Ok. Nos vamos a ayudar con más limpia pipas. Podemos torcer aquí y amarrar a nuestro aro. Ok. Déjenlo hago para que les muestre cómo queda. Bien. Así quedó el amarre. La primera fue hacia un lado con esta parte de aquí. Lo até, ¿verdad? Este, con otros limpia pipas. Y posteriormente usé otras dos que atravesaron la parte de aquí en medio, pero el nudo quedó por abajo. Aquí hice el cruce por debajo y jale uno hacia acá y otro hacia acá. Esto queda un poco tensado. No mucho, pero sí que debe de quedar, este, pues bien fijo, bien, este, apretadito. Y, bueno, esto nos va a ayudar para colgar nuestro móvil. Bueno, ahora, una vez que ya tenemos estos cuatro puntos, vamos a forrar nuestro aro con escacha. Bien, lo siguiente, una vez que forremos nuestro aro, nos vamos a guiar de la siguiente manera para colocar nuestras esferas. Tenemos cuatro puntos que son este, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí van a ir las primeras cuatro esferas, pero vamos a comenzar de este lado. La primera que iba a ser la de 12 centímetros, luego la de 16 por aquí así. Aquí deben de caber dos, este, esferas que es la de 16, la de 20, luego la de 24 y así sucesivamente. Deben de caber otras dos, otra aquí, otras dos, otra aquí y otras dos para completar las 12 tiras o nuestras 12 esferas. Entonces, bien, quería explicarles eso porque una vez que nosotros forremos, pues obviamente se van a ir perdiendo estos puntos, pero hay que basarnos sobre esta línea que aquí es donde queda y posteriormente en los espacios, ¿verdad? Entre esta y esta nos caben dos esferas más. Entonces, bien, por acá tengo mi escacha. Yo compré esta en color verde con hojitas y las puntas traen color oro, así es que se va a ver muy bonita. Y pues esta la vamos a ir, este, colocando, ¿verdad? De forma, ¿cómo se dice? De espiral. Yo aquí voy a fijar con un poquito de silicón y posteriormente voy a ir dando vuelta, vuelta a toda el aro, ¿vale? Entonces, bien, comienzo a hacer eso y ahorita les muestro cómo queda. Bien, así se mira la parte de arriba, ¿ok? Es como una corona, pero pues en vez de que se vea así, esta se va a ver así, ¿ok? Entonces, bien, por la parte de arriba así se mira, por la parte de abajo, ¿vale? Pueden sacudir un poquito para que se acomoden las barbitas. Y, bien, ahora lo siguiente, una vez que ya tenemos esta parte, ahora vamos a ir colocando nuestras esferas. Entonces, bien, yo les recomiendo que lo hagan con unos alambritos, ¿verdad? O bien, este, que las peguen, como ustedes más les guste. En esta parte de aquí vamos a ir colocando, pegando nuestra esfera y debe de quedar algo así, colgando, ¿ok? Después la siguiente va a quedar entre este espacio, la siguiente aquí, como les decía, y la cuarta hasta acá. Así sucesivamente hasta terminar las doce esferas. Entonces, bien, las acomodo y regreso para mostrarles cómo va el avance. Bien, les muestro. Llevo siete esferas colgadas, ya pegadas. Trato de buscar yo en el arito, ¿verdad? Hacerle espacio y poner el silicón en la madera y pegar la tira de la cuenca y posteriormente con la misma escarcha sello para que no haya, este, ¿cómo les diré? No haya pegamento encima de la escarcha. Como ven, se pierde porque, como les digo, el silicón está mero en la madera. Entonces, bien, ya colgué algunas. Así se van mirando. Van quedando como en forma de caracol y en escalón, ¿verdad? Va descendiendo. Y, bien, pues voy a terminar de colocar las que restan. Y una vez que termine se los muestro completo, pero así se va viendo. Ok. Entonces, bien, sigo y ahorita les muestro. Bueno, pues así se mira. Ya ha terminado con todas las esferas. Espero que les guste. Lo vine a colgar para que lo puedan apreciar completo. La esfera más corta, pues queda hasta arriba. La esfera más larga, hasta abajo, haciendo un balance neutro para que no se vaya de lado. Y, como les digo, la combinación en colores puede variar. A mí siempre me ha gustado lo que es dorado y rojo para Navidad. Pero, últimamente, pues ya está el azul con plata, el moradito con plata. Bueno, pueden hacer muchas combinaciones de acuerdo a sus gustos. Y, pues bien, si tienen dudas, déjenme saber en comentarios. Si les gustó, regálenme un dedito hacia arriba. Este... Y, bueno, pues nada. Muchas gracias por la visita. Cuídense que estén muy bien. Les dejo las fotos a continuación. Y yo los espero en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.